Estamos en este momento con el secretario de Seguridad y Conveniencia Ciudadana, Guillermo Ignacio Elvira. Secretario, bienvenido a los micrófonos de Ecos del Convenio. Muy buenos días a ustedes y a toda su audiencia. Secretario, hubo mucha especulación el día de ayer con respecto a lo sucedido en el municipio de Anzuategui. ¿Cuál es el balance que nos puede entregar a esta hora del día? Balance duro, un balance que no nos gusta, porque cuando se atenta contra la población civil y cuando se atenta contra la fuerza pública, eso es una barbarie lo que hacen los que hagan este tipo de acciones. Ayer tuvimos tres artefactos explosivos que caen, dos caen sobre la estación de policía del municipio de Anzuategui y uno cae cerca a una vivienda y tenemos un policía herido, un policía que afortunadamente está fuera de peligro y ya está siendo atendido acá en Ibagué, no me acuerdo en qué clínica se encuentra, pero está fuera de peligro. Esto es algo duro y cruel para un municipio que había salido de esta estigmatización, un municipio que estaba creciendo en turismo, un municipio que estaba creciendo en inversiones y cuando llega esto, pues desafortunadamente son unas malas noticias, pero nosotros tenemos toda la intención y estamos articulando con la fuerza pública para que den con la captura a estos delincuentes y poderle por lo menos generar una confianza a este municipio. Entendemos, por supuesto, Secretario, que todo aún es materia de investigación y que las autoridades están adelantando las respectivas investigaciones, valga la redundancia, pero ¿qué podemos decir sobre las personas que estuvieron detrás de este ataque? Sí, está en investigación. Esto es el modus operandi de las disidencias de las FARC. Esto es un modus operandi que viene desde el Cauca. Lo tuvimos hace 15 días en el municipio de Ataco. Ayer lo vivimos en el municipio de Anzuate, pero esperemos que el ejército y la policía con toda su destreza y con toda su inteligencia nos den muy rápido las versiones y las realidades que necesitamos. Secretario, el tema de los ataques con drones representa todo un reto para la seguridad en el territorio. Esto que son artefactos bastante artesanales que aún así, como usted lo viene mencionando, pueden generar un daño muy grande tanto en pérdidas de vidas humanas como por supuesto a la reputación de un municipio que le venía apostando a la paz y al turismo. ¿Cómo se preparan las autoridades ante estas nuevas modalidades de ataque? Estamos hablando de los ataques con drones. Mira, esto debería ser algo del gobierno nacional. El gobierno nacional era el que tendría que estar ayudándonos con tecnología, tendría que estarnos ayudando con el talento humano que se necesita para poder afrontar este tipo de problemas. Ahora no vemos la ayuda del gobierno nacional acá en nuestro departamento en cuanto a la tecnología de los anti-drones, pero lo que sí tenemos es una gobernadora que le está dando la trascendencia que se requiere de esto y ya aprobamos para la compra de dos anti-drones que van a valer cerca de 1.100 millones de pesos y esperamos en los próximos días poder comprar más anti-drones y que el gobierno nacional nos ayude con algunos de estos elementos tecnológicos que necesitamos para dárselos al ejército y a la policía nacional. Hagamos la claridad, la compra de esos anti-drones sale del bolsillo de la gobernación del Tolima y no del gobierno nacional. Sale de la gobernación del departamento del Tolima. Acá no hay un solo peso de recursos nacionales y por eso le pedimos la ayuda al gobierno nacional para que de alguna manera que ellos son los que tienen que estar acá preservando la seguridad de nuestro departamento. Nosotros articulamos y eso es lo que estamos haciendo hoy. Nuestra gobernadora, si tiene que sacar más recursos para tecnología, ya me dio la orden de que pusiéramos. Hace unas cuantas horas, estábamos revisando, por supuesto, en redes sociales, se ha encontrado un pronunciamiento por parte del Ministerio de Defensa con respecto a este ataque en el municipio de Anzuategui. ¿Se sienten ustedes solos? Mira, nosotros no es que nos sintamos solos. Nosotros trabajamos porque nuestra gobernadora es la orden que tiene, el amor que le tiene a nuestro departamento del Tolima, es seguir trabajando. Si no nos llegan ayudas, pues trabajemos nosotros con lo que tenemos y hay que buscar por donde haya para poder ayudar.